Este muñeco es un trailer del año 99, a Texas y a California, sus cargas siempre las mueve Ay, 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 ahí está el trailer de aquel lado, ahí está el trailer yendo para el este Y aquí está un cuatrito, qué sé que es este cuatrito aquí, pues, pegaron también, sí, es que al momento de bobear pasó esto porque es lo que estoy pensando Se distrajeron viendo el accidente que está allá y pues aquí incurrieron en el accidente, ¿no? Parece que hubo un trailer involucrado A ver, qué hay acá Allá para el este, ahí está el trailer, ¿no? Allá está Y aquí también, aquí también De los dos lados, ¿no? De los dos lados, aquí Y allá Que barbaridad Y allá está el otro Allá está el otro del lado Del este Quedó la pura máquina ahí La pura máquina quedó ahí Estuvo feo, estuvo feo la cosa ahí Fíjole Aún viene el otro camión, nos mire uno ahí Pero estaba horrible, estaba horrible Cómo se le Le quedó la pura máquina ahí Toda desubierta Y acá pues se amarró el trailer de enfrente Y el detrás venía Venía muy pegado, supongo yo Pues era la única forma que le fue Pegado, ¿verdad? Venía muy pegado Se distrajo Y pues así, ahí llegó y Le dio con todo Veo que está haciendo mucho viento Está haciendo mucho viento aquí Y pues no tuvieron La precaución, ¿verdad? Ay, 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 ya me he mandado la alarma ahí Me está mandando la alarma ahí De que el aviso Acá tienen detenido el tráfico Acá está detenido Otro accidente acá Otro Otro accidente acá Ay, 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 miren El camioncito verde que está ahí Es el camioncito verde también También chocó Se estrelló con el que está enfrente de la suite Ay, ay, ay Hay que andar bien abusados Bien abusados El tiempo de De lluvia Y más cuando hay los aires fuertes, ¿no? Como ahorita que estaba aquí el aeronazo Hay que bajarle Hay que bajarle Es el más traficero que hay Y cuelda No, no, no Hay que aplicarle, hay que aplicarle Tenerle mucho cuidado Mucho respeto Bueno, acá el clima Así, ¿no? Se ve interminable la fila Se ve interminable la fila Está más larga para allá Para el este Que para el oeste Donde veríamos nosotros Yo estuve por ahí como algunos Que seríamos Veinte minutos tal vez Porque nos tocó ya algo cerca, ¿no? Cerca del accidente Nos tocó algo cerquita Vamos a A aplicarle aquí Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado No, pues bastante Bastante Tráfico para el este Bastante, bastante Creo que sí ya llevamos Unas Cuatro millas ya Y está totalmente Parado el tráfico Totalmente parado Bastante Bastante, bastante Tráfico Bien nomás Ay, ay, ay Pero bueno, pues Esperemos que las personas Que estuvieron involucradas Ahí en los dos accidentes Estén bien No les haya pasado nada Porque ahí estuvieron muy feos Muy feos estuvieron Los dos camiones Que van para el lado este A los dos les quedó Totalmente destapado el motor Totalmente destapado el motor Y el de acá de mi lado Pues estaba Ensartado ahí con el otro Ahí con las cajas Ahí todavía se miraban Las cajas de la mercancía Pero bueno Acá llegó, miren ya Se acabó aquí Aquí es de Calmuya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!